Hoy me levanto temprano y amanecer junto con Jesús Su fortaleza yo quiero en este reto total Mi cuerpo he de cuidar, cambiar lo que hace mal Es tiempo de avanzar, en 30 días, perdiendo peso, gano salud y más Los cuatro retos del día, son un apoyo para seguir Jesús me abraza con su amor, Él me da fuerza y valor Mi cuerpo he de cuidar, cambiar lo que hace mal Es tiempo de avanzar, en 30 días, perdiendo peso, gano salud y más Hoy me levanto temprano, el reto ya comenzó Ahora gano salud Ahora gano salud Hoy me levanto temprano, el reto ya comenzó ¡Gracias!